Música El Rasta, que es la vida del Rasta Excelente, 20 puntos ¿De dónde sos? Carlos Paz, un medio Para la televisión Soy chaqueño, lo veo en Uruguay Soy chictoquero ¿Estabas por Boca? Está Boca, después está mi madre Excelente, ¿cuántos salen hoy? 2 a 0 ganas Gol de Caban que es mi primo Caban es mi primo No, me estás jodiendo Un camiento Con el documento Con el documento ¿Vos cómo vibras? Youtube, la Villa Deportiva Ay, no sigo Youtube Seguíme un amigo y yo te sigo El Rasta El Rasta ¿Qué lo parió vos? Ahí va Es grande, ¿no? Lo que genera Rasta Es grande, ¿no? Lo que genera Rasta Estás 10 metros para allá y vuelve así Ahí está 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 el patrocinio. Pues ganamos, amigo. Pues se gana, Oca. Vamos. Y ahí. Oca, Oca. A todos lados nos seguimos, Oca. De todos lados. Vamos. Y ahí. Vamos, Oca, que ganamos, Oca. Vamos ahí. Ganamos las gallinas, papi. Vamos, nomás. De corazón, Samantha. Sí. ¿Qué te sirve? Sí, o no? Vamos a ver así, eh. ¿Qué te sirve? ¡Gracias! ¡Gracias!